Luego de la alerta temprana 007 que fue emitida por la Defensoría del Pueblo en marzo de 2022, la Gobernación de Córdoba continúa con los planes de acción para proteger a las poblaciones vulnerables y socialmente estigmatizadas en las zonas rurales y urbanas de los municipios de Montería, Cerete y San Pelayo. El procedimiento de la alerta temprana 007 indica que hay una posible afectación a los derechos humanos de unas comunidades vulnerables y discrimina exactamente cuáles son esas comunidades, si son personas en condición de calle, recicladores, personas estigmatizadas socialmente como ladrones, personas estigmatizadas como distribuidores de estupefacientes. Entonces a partir de la alerta temprana se estructuró un plan de acción con las autoridades locales tendiente a que cada uno bajo su responsabilidad, la Alcaldía Municipal, la Fuerza Pública y la Gobernación desarrolle las acciones que permitan que estos hechos no se materialicen. La Defensoría precisó que serían miembros de los Frentes Zula y Guerra y Javier Yepes Canteros del Clan del Golfo los responsables de estas amenazas y de varios homicidios ocurridos en el Departamento de Córdoba. En la zona de riesgo aparecen para Montería 16 corregimientos y 6 barrios, en Cerete reseñaron 9 corregimientos y 3 barrios, mientras que en San Pelayo figuran 6 corregimientos y un barrio de esa localidad.